¿Jason? Creí que estabas muerto. ¿Batman? ¿Eres tú? Batman no va a venir a salvarte, Jason. Vendrá. Ya han pasado seis meses, Jason. Hora de afrontar la verdad. ¡Qué trecen! ¡Esa es la actitud! ¡De tal batpalo, tal lastilla! Aunque no te hace ningún favor. ¿Por qué no me matas? ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No voy a matarte! ¡Aún no! Ahora somos colegas. ¡Imagínatelo! Tú y yo por las calles, iniciando broncas, metiéndonos con los debiluchos, ¡un dúo dinámico de verdad! Igual que Batman Batman y su crío nuevo. No, él no lo haría. ¿Ah, no? ¿Entonces este no es Batman? ¡Mmm, qué raro! Las orejas puntiagudas suelen dejarlo claro. ¡No! No quería enseñarte la foto. De verdad que no. Pero, bueno, era la única forma de que cayeras. Ya sé que duele, pero a veces hay que ser cruel para ser amable. Lo faudra... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hyo! 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 ¡Hyo!